Los suscriptores llegamos, miren a cuantos Llegamos a 60 suscriptores Y miren el canal y suscríbanse al canal Ninjasabio Y hoy como les prometí venimos en la segunda animación de Naruto como dibujos ¿Sabías que Minato podría usar el modo sabio en el libro de Naruto Shippuden, donde se puede ver que Minato utiliza un modo sabio sin problemas y muy parecido al de Naruto, así que me puse a investigar Y se dice que Minato siempre estuvo entrenando en el puente de los sapos Yo tengo este juego amigo, ehm... ¿Cómo cambiar el estilo de los trajes fans? Eh, bro, ¿cómo conseguiste un traje de playa de Hinata? De Hinata de playa ¿Cuál es el modo más fuerte de Naruto? ¿Cuál es el modo más fuerte de Naruto? El modo más fuerte según sabio en los diez caminos, un chakra en nueve horas En este estado, Naruto es capaz de exprimir al máximo todos los niveles de poder más elevados que ha acumulado a lo largo de su trayectoria ¿Cuál es el modo más fuerte de Naruto? Acá, Itachi vs. Osumaki Miren ¿Cuál es el modo más fuerte de Naruto? Miren ¡Qué lindo! Miren ¡Qué lindo! Miren 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 Mira ¿Qué lindo? Miren 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 Chito Blanco o rosado Rosado Negro o rosado Rosado Blanco o rosado Rosado Negro o rosado A ver esto Naruto o su cara Mire Naruto o su cara Naruto Mami look at me I'm killin' it Swinkin' side to side And I'm killin' it Damn your girl so fine But her breath is like She say she wanna dance But she don't know how to I'm iced out Lookin' like a star Her name is Jenny Bitch don't have no panties I'm Steph Curry When I hit the three I hit the boom Oslene Hit you with the boom I'm saucy She don't like me She flexin' on the ground But her booty flat I'm already Tracer I'm already Tracer I'm already Winner I'll be Bastion You're already Bastion You're already Winston I wanna be Winston I guess I'll be Genji I'm already Genji Then I'll be McCree I already just McCree I'm already Tracer Pullin' on Move as audience Heat the la 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 Cuando imaginas Yo soy el mago, desapareco Dame un trago, está muy fuerte como Yo soy el mago, desapareco Dame, sexy ni, dame, kikai mitai ni, dame, kawaiiku, dame, shotabot Dame, naruto, está casi hecho ¿Alguna vez te has preguntado por qué Lee no puede usar ninjutsu? Como saben, este personaje es incapaz de utilizar técnicas que requieran de chakra Es por eso que fue humillado en toda su infancia Sin embargo, según la información oficial, Lee es incapaz de moldear el chakra Incluso se ha mencionado que esto podría tratarse de algún tipo de enfermedad o condición Pero de lo que sí es capaz es de pisar sobre el agua ¿Podría ser acaso un error de animación? Investigando un poco, se dice que Lee fue lo único que logró hacer con el chakra Pasó algo muy similar con Guy Sesey Pero con la diferencia de que Guy sí puede moldear Yo soy mago, desapareco Dame un trago Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo y te... Yo soy mago, desapareco Dame un trago Kawaii Oye, bro Oye, bro ¿Qué? Eso Oye, Hinata Sí, Naruto-kun Eres la única en mi vida Y las demás chicas no Oh, yeah No Oh, baby, como tú Hey Baby, let me see it Chalepi, baby I just wanna eat it Chalepi, baby Baby, let me see it Chalepi, baby No, I really need it Chalepi Oh, baby, let me see it Chalepi, baby I just wanna... Hey Chalepi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y tú? ¿Lograste el reto? Déjame saber en los comentarios Te reto a jugar, si te ríes, pierdes Te reto a jugar, si te ríes, pierdes Pausa el video, colócate agua en la boca Y si te ríes, pierdes ¿Se acuerdan? ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Perdí? ¡Se dio durísimo! ¡No! ¿Y tú? ¿Lograste el reto? Déjame saber en los comentarios El reto es jugar, si te ríes, pierdes Pausa el video, coloca el agua en la boca Y si te ríes, pierdes ¡Hasta la bolida de marín! Te reto a jugar, si te ríes, pierdes Pausa el video, colócate agua en la boca Y si te ríes, pierdes Yo lo hice y me recaí de la risa No me da mucho